Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Lucía tuvo un altercado, hace cuestión de un mesecito y cacho, con las hermanas Vallejo, que son productoras muy importantes de espectáculos teatrales en este país. Resulta que hicieron un espectáculo que se llamó Noches de Cabaret, y salieron del moño porque Lucía Méndez aparentemente se quedó con unos vestidos, no se los regresó, no les pagó una lana que le adelantaron, quedaron mal, la taquilla no fue bien, todo salió mal. Y el asunto se dio por olvidado cuando un día Lucía le mandó a casa de las Vallejo los vestidos que aparentemente no les había regresado, y las Vallejo no se los recibieron, porque venían sin dobladillo, con las chaquiras tiradas, o sea, una cosa rara, ¿no? Y entonces cayeron en la típica demanda de tú me dijiste que yo te decía que no me habías dicho, y resulta que Lucía no había hecho ningún comentario al respecto, hasta la semana pasada, el viernes, hizo una conferencia de prensa con su par de abogados, y bueno, estuvo bastante extraño, porque resulta que Lucía no solamente no reconoce la demanda, sino que no le parece válida, y bueno, vamos a ver qué dijo en realidad. Le salen comentando, no sé quién, fulanito, y que me van a meter a la cárcel, y que en cualquier momento me arrestan, y que es orden de aprehensión, y que robo, y que esto, y que lo hago, todo eso es falso. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.